de violación por abusos eróticos y por corrupción de menores. Nada más que sí quiero referir que de la investigación, porque no se nos va a cerrar esta investigación, porque sí el nuevo sistema todavía lo pruebe, si se desprende que efectivamente hay más víctimas de esto, nos vamos a ir a un nivel federal, porque entonces estaríamos ante un supuesto más grave, otro delito más grave, que tendría que la federación venir y tomar cartas en el asunto y declarar la competencia respecto de agravios hacia más menores, porque esto no puede quedar ligado. Y créanme lo que sí, de la investigación se desprende o hay más denuncias, vamos a ejercerlas en las instancias correspondientes. ¿Soy en elito sobre el mismo? Pues estaríamos hablando... ¿Delitos similares? Así es. ¿Un federal es federal? Pero eso se va a ir desprendiendo de la misma investigación, porque estamos todavía en esta parte de la investigación. Y producto de esta presunta violación, ¿hay un niño o una niña de por medio que nació? No, no, no.